Acelerando a full un poquito ¡El piloto de la ver! ¡Hasta! ¡Gente no! ¡Gente no! ¡Gente no! ¡Gente no! ¡Por favor a quedarse en el lugar! ¡Por favor! ¡Nadie entra en la pista! ¡Por favor! ¡A quedarse en el lugar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor gente! ¡En el lugar! Por favor.